La visión y el ingenio de Luis Cisneros Torres convirtieron en un prominente negocio su proyecto de bodegas de lluvia, ya que han venido a dar solución a los cultivos de temporada con el aprovechamiento del agua pluvial. En menos de dos décadas, este visionario jalisciense ha instalado bodegas de lluvia en prácticamente todo el país, así como en Honduras, Venezuela, Colombia y Estados Unidos, con posibilidades de seguir extendiéndose ante la creciente demanda de este exitoso modelo. Esperamos, lógico, las lluvias y también si hay lluvias eventuales que les llamamos las famosas cabañuelas, las podemos aprovechar. Algo interesante es que tenemos que planearlo en un área, sí, para utilizar la gravedad. En la parte más baja hacemos el almacenamiento y para que escurra por naturaleza la lluvia. Eso sí tenemos que planearlo. Se hace una inversión inicial solamente y el mantenimiento es muy mínimo. Solamente si se protege la captación y el almacenamiento es muy mínimo los mantenimientos que se requieren. Luis Cisneros manifestó que este proyecto es muy benéfico para los productores de cualquier tipo de cultivo, porque el agua de lluvia fortalece al medio ambiente, ofrece más nutrientes a los cultivos y beneficia a los productores con ahorros de energía y mayor productividad. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, corresponsal en Jalisco, Notimex.